Mientras que se va a cocinar ese horrelado, nosotros vamos a hacer una ensalada típica suiza. Entonces, tenemos aquí tres papas hervidas, cortadas en cuadraditos, en caldo, que sean justamente a punto. Luego se le agrega una pera cortada en juliana. ¿Cómo se corta en juliana? Miren, esa es juliana. Bien frita, no es bastoncito, es juliana. Aquí se le agrega una latita de atún en aceite, no desmonosado, el entero. Dos a tres cucharadas de nueces, pueden ser picadas o guardadas. No se mezcla, para que no la papa no se deshaga. Luego hacemos una salsa, que tiene dos cucharadas de un queso crema, cualquiera que a ustedes les gusta. Dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharadita de cebollín, si lo tiene cebollín puede ser perejil. Dos a tres cucharadas que tenemos aquí, el vinagre. Y luego, se empieza a batir. Los primeros ingredientes. Y se van a agregar dos a tres cucharadas de leche. A veces hay que agregar un poquito más de leche, porque a veces depende, como es el queso crema, si es más blandito, es menos leche. Si es más espeso, más leche. En vez del queso crema, ustedes también pueden utilizar el yogur natural. Cuando uno quiere ser más liviano. Y lo contaminamos con sal, un poquito de pimienta. Y lo agregamos. Para mezclar ensaladas, nunca se debe revolver, sino con dos tenedores, uno lo mezcla de abajo para arriba. Hasta terminada la cocción, se desmoldó con la ayuda de un cuchillo largo y una espátula, para que no se rompa. Eso se puede comer frío y caliente. Ahora vamos a cortar. Por ejemplo, este strudel también, por ejemplo, ya es una comida completa. Entonces uno le puede servir, digamos, una salsa mayonesa. Lo podemos servir con una salsa blanca, con queso, una salsa champiñón. Todas esas salsitas para acompañar, o directamente, así como es, acompañada con una salsa. Es una comida que se puede decir completa. Eso, por ejemplo, uno le puede servir con una rica salsa mixa de verduras. Y queda perfecto. Ahora vamos a acompañar con esas ensaladas de papas a la suiza. Esa cosa también muy completa. Va a ser una invitación cuando uno quiere acasajar amigas, donde dialogan en qué forma nos podemos mejorar, en qué forma nos podemos arrollar con la otra espiritualmente, para que de ahí salga más fervor, más empeño, más diálogo en la familia, en la sociedad, entre las amigas, para crecer. Entonces ahí nosotros crecemos entre amigas, parientes, bienhechores, en la familia, y así nosotros vamos a ser un mundo mejor en el día de hoy. Cada día nos tenemos que ayudar a llevar nuestra cruz. No pedir que el Señor nos dé cruces, más bien pedir que nos dé la gracia de llevar nuestra cruz que Él nos tiene destinado. Entonces nosotros hacemos cada día personas mejores. Le ponemos un toquecito de amor que no debe faltar en nuestra comida. Le ponemos un toquecito de amor que no debe faltar en nuestra comida.